El panel no va. Podemos abrirlo a mano. Fuente, no hay otra opción. Preparaos para investir el astillero. Capitán, las defensas de DCDS acribillarán a la Olimpus antes de que nos acerquemos. ¡Envía Jackals a nuestra posición! ¡Nosotros os defenderemos! ¡Mantén la Olimpus dirigida al astillero a toda potencia! ¿Entendido? Sí, señor. ¡Atención, aquí vienen! ¡Atención, aquí vienen! ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Entendido! ¡Tres, dos, uno! ¡Nos vamos, Salt! ¡Voy detrás de ti! ¡Recibido! ¡Metaluno! ¡La red ofrecerá fuego de apoyo! ¡Mantente rumbo al objetivo! ¡Entendido! ¡Cubierta del hangar de la Retribution! ¡Vaya al hangar, capitán! Andamos escasos de pilotos, pero necesito todos los jacks disponibles. Y sé que eres un as. ¡Despegamos en 30 segundos! ¡Buen vuelo, teniente! ¡Gracias, capitán! ¡Mantén el rumbo! ¡Prepara evacuación! ¡Gator, informe de estado! ¡De momento resiste! ¡Pero no sé si podrán guardar mucho más daño! ¡Mantén el rumbo! 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 ¡Gracias! ¡Evasión! ¡Evasión! ¡Alema! ¡Evasión! 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 ¡Hay algo que nos ha perdido! ¡Fillios! ¡Alema! ¡Alema! ¡Fillios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están acrimillando, Raider! ¡Un poco de ayuda! ¡Resiste, Salt! ¡Voy hacia ti! Salt, ya te veo. ¡Este tipo es bueno! ¡No va a faltarse! ¡Reyes! ¡Cuidado a las seis! ¡1-1 tocado! ¡No tengo motores! ¡Fuego con el auxiliar! ¡Metal 1! ¡Ha llegado la hora! ¡En vista del hostillero! ¡La Retribution pierde altitud! ¡Imposible desviarla! ¡Afirmativo! ¡Se van a cruzar en nuestro camino! ¡Colisión inminente! ¡Izan, arriba! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Mierda! ¡Mayday, mayday, mayday! ¡Feliz jugador! ¡Los sistemas con respuesta! ¡Caves, despenso rápido! ¡Atención! ¡La Retribution no tiene motores ni sistema de navegación! ¡Si, despegue! ¡Y stepcha de la barra! ¡No hay cuatro de las 3! ¡No hay cuatro de las 6! ¡No hay cuatro de las 3! ¡Atención a todos! ¡Atención a todos! ¡Tenemos caídos! ¡No hay cuatro de las 3! ¡Hay que abandonar la nave! ¡Abandonad la nave! ¡La Retribution está cayendo! ¡Preparad para el impacto! ¡La Retribution está cayendo! ¡Preparad para el impacto! ¿Retribution aquí, Raider? ¿Me recibís? ¡Gator! ¡Gator! ¡Lugar del impacto! ¡Tres heridas por Metalla! ¡Fuertes hemorragias! ¡Necesitamos evacuación inmediata! Aquí, 1-1, recibido. ¿Cuál es vuestra posición? No se entiende, se entrecorta. Repito, no se entiende. ¿Cuál es vuestra posición? ¡Ethan! ¡Aquí, señor! ¡Marines! Me alegro de que estés vivo. Brooks está por ahí. Gracias, Marine. ¡Ocúpate de él! Sí, señor. ¡Capitán! ¡Deprisa! ¡Ayúdame a quitárselo! ¡Presidente, colega! ¡El capitán va a ayudarnos! ¡No hay problema! ¡Estoy bien, comandante! ¡Solo un poco atascado! ¡Nosotros te ayudaremos, Cash! ¡Súcritalo, capitán! ¡Sangra mucho! ¡Hay que cerrar la herida! ¡Buscare un botiquín! ¡Escárgate de aplicar presión! ¡Ya lo tengo! ¡Ve! Lo siento. Siempre sangro mucho. Tranquilo, Cash No pasa nada Me darán un corazón púrpura por esto, ¿no? Eso impresionará a la teniente Sí Seguro que le encantará Todavía, todavía puedo luchar Lo sé, Marine No tardarás en volver a la acción, ya verás ¡Brooks y el botiquín! ¡Vamos! Eso es lluvia, señor Descanse en paz, Cash No he encontrado nada, señor No pasa nada, lo intentamos ¡Vaya día de mierda! Semper fi, Marine Vamos a la red Sí, señor ¡Marines! ¡Alto! ¡Identifícase! ¡Alto! 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 Comandante Reyes Vengo con Marines Comandante, sargento, me alegro de verlos Síganme Capitán Capitán Teniente ¿Dónde estabas? Me alegro de verte Brooks Brooks Señora ¿Y Kashima? Muerto en combate Gibson también Paz para los caídos Tus hombres te esperan, sargento Preparaos Esperad órdenes ¡Marines! ¡Vamos! ¿Cuál es la situación? Hemos rescatado lo posible de la red La plataforma al astillero está a 100 kilómetros al nornoreste Estamos en medio de la nada Derribamos una nave de exploración del SDF ¿Habrá otras? Estamos listos ¿El Stratcom? No hay señal, estamos aislados Haré lo posible para que estemos a salvo Es nuestro líder, señor No el salvador Me considero el responsable Como debía Usted abortó la misión Capitán Salvó su nave y a su tripulación Es noble, pero el astillero sigue intacto Mire, la fuerza de la manada está en los lobos, capitán Todos, cueste lo que cueste Estaban listos Si usted no es capaz de tomar esa decisión como yo Su lugar no está al mando No podían vestir mi propia nave, los habría matado Querían ganar Y esto No sabe a Victoria ¡Nave del frente! ¡Cubreos! ¡No malgastéis munición! ¡Os acerque! Atención todos, aquí Metal 1 Ethan, ¿dónde estás? Llegando, estoy haciendo señales ¡Ojo al disparar! Ejército robótico listo para la acción ¿Ha pirateado los bots? Qué puto género ¿Cuántos tienes? Una compañía entera Digo, son tontos, pero saben pelear Bien hecho, Metal 1 Aterriza y prepárate Sí, señor Capitán Estamos con usted, señor Gracias Volvamos al trabajo Muy bien Seremos un blanco fácil aquí, atrincherados No nos quedaremos Atacaremos ¡Arriba! La derribaremos Subiremos y nos haremos con una nave Comunícalo Vale, prepararé un transporte Grif anda por ahí, ve a verlo Lleva un arma Salt ¿Sigues aquí? Bien Pase lo que pase No me jodas El tío tiene siete vidas Estamos preparando un ataque Al elevador del astillero ¿Alguna recomendación, Grif? Cualquier cosa que consiga matar a casi todos Y dejarme alguno a mí No todo se ha salvado sin daños Tu equipo está en esta mesa de aquí Grif Te voy a necesitar conmigo Sí, señor Mack Libera el equipo ECO Que el camino salga a tu encuentro Que el viento siempre sobe ¿Nos vamos? ¿Quién va en la cabina? Vox Estamos en buenas noches Vox Vuela abajo para evitar radares y defensas aéreas Entendido Tenía esto guardado para usted, capitán No quedan muchos, pero sabía que sobreviviría Se lo agradezco, Yeti D ¡Luz verde, Vox! Arriba en 3, 2, 1 Damas y caballeros No luchamos para ganar Nuestra batalla es para que aquellos por los que luchamos no pierdan En casa hay miles de millones de personas que no saben lo que estamos haciendo Pero sabrán lo que hemos hecho Buena suerte El objetivo principal es infiltrarnos en la plataforma orbital Volar directamente al astillero es imposible Debido a su sistema de interceptación activa Así que atacaremos por tierra Los robots de Ethan crearán una distracción Mientras nuestros Ravens atraviesan el perímetro de la plataforma Hay 3 cañones antiaéreos que debemos eliminar Para que nuestros pájaros puedan entrar y proporcionar apoyo Prepararé la munición que requiere el Olympus Mons Para atacar las torretas antiaéreas Se dará acceso a un dron para designar las posiciones de ataque Será una fiesta Afirmativo, Ethan Una vez eliminados los cañones Penetraremos en las instalaciones y subiremos al astillero Aterrizaje en 5 segundos ¡Entendido! ¡Es la hora! ¡Cuidado! ¡La zona es peligrosa! Raider a Bravo 1 Síguenos para entrar por el oeste ¡Atentos! ¡Esperado la inserción! ¡Aterrizaje! ¡Fuego! Aquí Echo 1 Encontramos una resistencia muy fuerte ¡Cuidado con las cárceles de enemigos! ¡Atención a la base! ¡Fuego! ¡Atención a la base! Sí, yo me acusco ¡Multi-3 aliados a bandidos! ¡Agachados! ¡A cubierto! ¡Vale! ¡Atención a la base! ¡Atención a la base! ¡Atención a la base! ¡Atención a la base! ¡Atención a la base!